Buen día Hermosa mañana, ¿verdad? ¿Qué tal los tacos? ¿Cómo están? Soy Cero Y hoy ya arrancamos con nuestro más sin charzeta Con todas las lucecitas prendidas y demás vamos a ver una cosita Me encanta Espectacular muchachos Allá en España ya están ahí nomás de esto Muchachos, qué alegría, qué alegría Después de dos años de estar luchando Después de dos años de estar luchando Ahí con el armado ya están llegando al momento más esperado de todos muchachos Y allá en México ya vi que han pasado el umbral de los 50 volúmenes Ya van por el 56 si no me equivoco Pero ya van más de la mitad Es decir que ya están ahí nomás también Están ahí nomás Un poco más de tolerancia, de paciencia Pero ya van a lograr esto muchachos Así que yo más contento no puedo estar con ustedes Y aparte más que nada porque estuve viendo ahí los resultados de algunos de los videos que publiqué de Grand Messenger Que al principio no los miraba ni el gato Y ahora están empezando a verlos porque claro Hay mucha gente que se está empezando a preguntar últimamente ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a terminar acá el armado? ¿Continuará con Grand Messenger? Y algunos por el incentivo y demás Están viendo los videos de Grand Messenger Y están empezando a levantarse las visualizaciones Cosa que me pone contento ¿no? Pero mucho más contento me pondría Que le llegue el Grand Messenger a España ¿no? Y por ende también a México Si es que hay gente de México que todavía lo quiera armar Tiempo al tiempo ya se verá eso Ya han visto ¿no? Que a mí el anuncio de Grand Messenger O sea el panfleto de Grand Messenger Me llegó recién Casi llegando a los últimos volúmenes del armado de Messenger Z Cosa que Oh Bastante me tocó esperar Aunque nosotros acá en Japón ya sabíamos Porque incluso fui yo el primero en comentarles a todo el mundo De que Iba a ser Se iba a hacer el lanzamiento de Grand Messenger Justo faltando todavía varios fascículos por terminar El Messenger Z Así que Uff No, no Que voladero de cabeza Me encantaría que le llegue De verdad Me encantaría que le llegue Así continúan con el armado Y no Y de paso Disfrutar del armado también ¿No? Y llegar a esto Cosa que es la hostia Y ya lo saben muchachos Ya lo saben De hecho Y perdón que me extienda Pero es que me pone contento Estuve viendo ya en el Discord Y también en Facebook Que hay mucha gente Que ya está Con el Messenger Completamente armado Ya lo tienen prácticamente hecho Al Messenger Le están terminando de armar el Hangar Creo que le falta el fuego de pecho Nada más Bueno Algunos Creo que No sé si no me equivoco Creo que ya les llegó el Scrander No sé No quiero exagerar Pero Sí Ya están ahí nomás Ustedes Muchachos Así que Allá en España Así que No Uff Ya van a estar así como loco Acá armándolo Poniendo las lucecitas Los efectos Todo Y yo vuelvo Nada Yo voy acá A Comenzar a abrir la caja Porque yo Tengo una responsabilidad También ¿No? Y esa responsabilidad Es la de mostrar El armado De Gran Messenger Muchachos Que acá en Japón Como ustedes ya saben Si es que nos siguen Acá en el canal De Otaku Style ¿No? Que si no nos siguen Que están esperando Suscríbanse Carajo Suscríbanse Que para eso Está ahí el botón De suscripción Para poder seguir Continuando Viendo el armado De los fascículos Que han venido hoy Que otra vez me vino Todo mezclado Ahí está Ahora sí ¿Qué son? El 26 27 28 Y 29 Jeje Sí muchachos 29 Llevamos 29 Volúmenes Y acá Miren Me llegó Una caja Grande Con razón Estaba media pesadita Miren la cajota Que nos llegó acá Opa ¿Qué será lo que tenemos Acá dentro? Tan solo Dios sabrá Qué es lo que tenemos Acá dentro Bueno Amigos Vamos a dejar esto Ahí Y sin más dilación Amigos Voy a pasar A comentar una cosita Antes de ir con el armado ¿Por qué? Porque Estos volúmenes O sea Yo ya sabía Cuáles Qué volúmenes Iban a venir Y son exactamente Los mismos De los que vimos La otra vez Solo que En lugar de ser La pierna izquierda Son las mismas piezas Pero que vienen Para la pierna derecha Por lo tanto Como es lo mismo Y volver a repetir Todo el armado Es un bodrio bárbaro Voy a omitir Esa parte Para los que no han visto El armado De la pierna Como es Les dejo el video acá Para que pasen El enlace Quiero decir Para que vayan Y vean directamente Cómo es el armado Yo esa parte La voy a omitir Porque la parte derecha Se arma de la misma manera Que la izquierda Solo que A la inversa ¿No? Yo podría Agar el video anterior Girarlo Y ponérselo Pero no me gusta Hacer esas cosas ¿No? Y tampoco me gusta Estar mostrando De nuevo algo Que ya Va a resultar Muy redundante ¿No? Por lo tanto Vamos directamente Al grano Vamos con la parte Que realmente Continúa De lo que hemos dejado La vez pasada ¿No? Es decir Omitiendo Nuevamente La repetición Del armado De la parte derecha Que ya está hecho Este Vamos a ver Que es lo que continúa Y en este caso Sería el volumen Número 29 Así que Vamos a ello Bueno amigos Esta No son muchas piezas Pero de todos modos Vamos a pasar A verificar Las pocas Que tenemos A continuación Una vez terminada La verificación Vamos a pasar A tomar La pieza 129 01 Y vamos a pasar A colocarla En la parte trasera De la pierna Izquierda De gran massinger Antes de atornillarla Vamos a asegurarnos De que esta Quede muy bien Alineada En sus laterales Ya que no queremos Que nos quede torcida Asegúrense Bien bien De este detalle Porque así como parece Me costó un poquito Poder colocarla Con exactitud Y una vez terminada De colocarlas Nos aseguramos De que no quede Ninguna parte De la pierna trasera Más levantada O más baja Ahora pasaremos A tomar Uno de los dos tornillos Que nos llegó Y pasaremos A colocarle Una arandela Acto seguido Atornillamos Y listo Que nos visionen De que nos segurure Confie 10 Abre Después de Expose Que nos De que Enfrent muy bien amigos, hemos vuelto y así tan rápido como hemos terminado de hacer el armado de la pierna, son cosas que ocurren, hemos colocado ya las revistas dentro de la nueva carpeta de gran messenger, porque digo nueva, porque recuerdan que me han llegado dos carpetas, bueno la primera ya está llena y ahora vamos por la segunda carpeta de gran messenger, que bueno nos faltan unos cuantos numeritos más para poder terminar, nos faltan unos 12 volúmenes más para poder llegar a terminar esta, en cuanto lleguemos a terminar esos 12 volúmenes van a tener que venir otras dos carpetas más, bueno volviendo a lo que realmente nos interesa amigos Z, esto, ya hemos completado gran parte de la pierna de gran messenger, la pierna izquierda, ya como ven tenemos la parte derecha, la otra bolita que le habíamos puesto, recuerdan que la vez pasada hemos hecho, le hemos colocado la bolita de la articulación ¿no? ya tenemos completada esa parte del lado derecho también y la parte de atrás que bueno del lado derecho está un poco más completo hasta como terminamos la vez pasada al lado izquierdo y el lado izquierdo ya tenemos ahí la parte de gemelo completita, todo excelente como tiene que ser, no sé si han notado, quiero entrar un poquito de lleno con esto porque está muy interesante, la verdad me encanta, el hecho de que acá, esta parte de acá está justamente de tienda curva ¿vieron? justamente para que pueda doblarse la articulación y vamos a doblarla ¿por qué? para ver hasta dónde llega ¿no? vamos a ir, está dura ¿eh? está dura 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 ¡uh! miren todo lo que dobla esto es todo lo que dobla el gran messenger podríamos decir que casi casi iría sentado se flexiona mucho más que messenger Z, muchísimo más esto ya es un montón, un montón amigo Z, miren qué bueno que está, qué genial que está y no se choca feo de manera tal que quede rayado ni nada, pues ya ahí ya lo llevé hasta el tope, vamos a regresarlo ¡oh! está duro, está bien duro no, no se raya ni nada, está excelente amigos esta, la verdad que me encanta otra cosa que les quiero comentar también que está, pero puff, pesadísimo ¿eh? está bastante pesado y esto me lleva a decirles también de paso, ya que estamos, que chasis sinceramente no lo necesita ¿eh? la verdad que no lo necesita al igual que messenger Z originalmente ¿no? porque el chasis bueno fue hecho para que la articulación se estire y de ahí se doble cosa que Hachete no lo explicó, pero nosotros sí amigos Z y si no vieron ese vídeo de cómo hacer para que messenger Z doble la pierna se lo dejamos acá justamente para que lo disfruten más que nunca y vean cómo es que se hace pero acá con gran messenger la historia es otra y ya no es necesario estar pasando por ese sacrificio de tener que andar estirándole y que nos dé ese miedito ¿no? de hacer... ¿no? este... acá ya no es necesario por eso no le han colocado el chasis una por esa y la otra por el peso porque ya les estoy diciendo que esto está pesado, yo me pongo a hacer así y ya estoy trabajando antebrazos, así nomás le digo, antebrazos y dedos, no, está muy pesado es más, voy a traer la balanza a ver cuánto pesa Swagger, down the street with your red lips and funky beat you better hold your head up to the sky y i'm gonna roll with you to the day i die ¡Gracias por ver! ¿Qué? ¿Cuatro kilos y medio? ¡No! ¡Es una locura! Pucha, lo que vieron fue impresionante muchachos. Lo que acaban de ver es inaudito, gente. Tenemos cuatro kilos y medio con estas dos piernas y eso que todavía falta la parte trasera de la pierna derecha. Y falta la parte de acá superior. Y falta todo el torso y los dos brazos que son pesadísimos y más grandes y más robustos que Massenger Z. No, imagínense si solamente estas dos cosas pesan cuatro kilos y medio, ¿cuánto va a pesar el Massenger, el gran Massenger completo? Va a ser mucho más pesado que este. Así que, gente, esos que andan diciendo por ahí, me parece una mierda porque entra el chasis y está muy vacío, muy pelado. Ponele chasis y vas a ver cuánto pesa. No lo vas a poder ni levantar, hermano. Va a pesar un montón. Un montón va a pesar esto. Ya es una bestialidad. Ya se nos fue, pero ya de las manos ya. Ya se nos fue de las manos. No me imagino cuánto va a pesar. Y cuando tenga el Scramble... Uy, no. Uy, no. Y no me imagino... No quiero vaticinar nada, pero si viene el Gret Booster... Que por lógica tendría que venir, ¿no? Pero... Uy, que eso es mucho más grande. Eso abarca dimensiones, pero puf, enorme. Enormes. Me parece perfecto, muy bien por parte del creador de la maqueta, que no le ponga el chasis. Por favor, por favor. Me parece perfecto. La verdad que la vez pasada hemos estado hablando un poco del chasis en el video anterior. Pero ahora... Pero mejor que nunca que no le ponga chasis, hermano. Porque si llega a venir, después de esto, ¿no? Si llegan a sacar Grendizer, como yo creo y tengo fe en el corazón de que espero que lo hagan... La pierna de Grendizer es mucho más robusta que la de Grand Massinger. Los brazos, el pectoral, todo es mucho más robusto. Es mucho más. Y eso sí va a pesar un huevo. Va a pesar un huevo y la mitad del otro. Eso va a pesar, pero muchísimo. Muchísimo va a pesar. Y aparte va a ser... ¿Dónde carajo lo meto? No sé. No sé. Por encima el tipo también se mete adentro de un ovni. Y vuela ahí también. Vientre. Tiene también el double spacer para volar también. Tiene de todo. Tiene de todo. Una artillería súper enorme. ¿Dónde carajo vamos a meter eso? No sé. Yo ya le dije voy a tirar ese televisivo a la mierda que no lo uso para nada. Y voy a tirar hasta la biblioteca. Yo ya le dije a Ten Eso. Y me dijo, bueno, está bien. No hay problema. Claro, porque la compré yo, ¿no? Si le digo, no, tiramos tu biblioteca. No, no, me dice. No, pero bueno. Yo mis cosas sí las tiro. No me importa. Pero yo quiero esto. Esto es lo que quiero. Y lo que vamos haciendo hasta ahora, la verdad que estoy súper contento, amigos. Está muy contento. Una cosa les quiero decir, amigos. Yo no los quiero convencer de que se compren el Gran Messenger. En caso de que les salga, ¿no? No los quiero convencer de que se compren el Gran Messenger. Solo porque lo estoy armando yo y porque me ven a mí contento. ¿No? Como muchos me han puesto, ¿no? Cuando íbamos con el tema de Messenger Z. Yo empecé el armado de Messenger Z gracias a vos, gracias a tus videos y todo. Y a mí me gustaría más, en realidad, que la gente lo arme porque realmente le gusta, porque lo llevan en el corazón. Porque a esta altura del partido he visto muchos que, no tanto de España, pero sí de México, que han abandonado el armado, ¿no? Bueno, aunque se justifica mucho lo de México porque tienen el problema de los vendedores que... Los vendedores, una mierda, ¿no? No le compren a nadie. Pero bueno, nada, nada. A veces no queda otra, ¿no? Yo lo entiendo, lo entiendo. Pero bueno, este... Pero muchos, bueno, se han bajado del barco teniendo la oportunidad, ¿no? Este... Y lo vieron muy... Un objetivo muy a largo plazo porque dos años es mucho, qué sé yo, y lo han dejado. Incluso acá en Japón también, que están vendiendo todos los fascículos de Grand Messenger. También. Los que ya han hecho hasta ahora, hasta el 21, vi que estaban vendiendo ahí por internet. Y digo, no, qué desperdicio. Pues yo la verdad que estoy súper contento con lo que estoy viendo hasta ahora. Primero porque vienen los tornillos más esforzados. Cosa que a ustedes ya les está llegando, tanto en España como en México. Estoy viendo que... El material es un poco mejor que lo de Messenger Z. Y un detallito acá que me gustó mucho. Que bueno, acá ya se ve esta parte negra de acá. Que se ve ahora acá también. Es una línea negra, una franja negra. Que eso yo, la verdad que... A pesar de ser muy fanático de Grand Messenger, no recuerdo que lo tenga. Porque nunca le he llegado a ver el tobillo a Grand Messenger. No le presté atención al tobillo, sinceramente. Me interesa mucho más de la cintura para arriba, eran más que las piernas. La pierna, lo que me gusta mucho es la parte esa que tiene el pinche ese que le sale así de costado. Y todo que es donde guarda la espada, ¿no? La espada más Messenger. Qué sé yo. Pero detallitos así como estos de acá. Que tiene esa barrita negra, qué sé yo. Un modelo como más deportivo, más preparado, ¿no? Que se pueden doblar bien el tobillo, ¿no? Cosa que es algo muy novedoso. Cosa que Messenger Z no. La rodilla que se dobla perfecto. Yo me puse a pensar a alguien y digo, loco, qué bueno sería agarrar y sacarle las piernas a Messenger Z. Sacarle ese chasis a la mierda y ponerle esta pierna a Messenger Z. Estaría fenomenal. Pero el problema es que como esta pierna es mucho más grande que el cuerpo de Messenger Z. O sea que la pierna normal de Messenger Z va a quedar súper desproporcionado. Así que, bueno, nos vamos a tener que conformar con esto. Que ojo que esto está súper mega ultra espectacular, ¿eh? Está muy bueno. Pero esto tiene un puntito más que se lo lleva muy, muy, muy a favor. Y la verdad que estoy muy contento con esto también. Pero bueno, volviendo al tema, amigos Z, no los quiero convencer de nada. Me gustaría que si sale Gran Messenger, tanto en España como en México, que lo hagan porque realmente les gusta el armado y que lo disfrutan el armado también. Porque yo no soy, sinceramente, yo no soy coleccionista. No me considero coleccionista. Aunque ya entré en el mundo del coleccionismo ya con hacer esto nada más. Y muchos coleccionistas me contactan. Pero yo no soy coleccionista, sinceramente. Y no desconozco la paciencia que hay que tener para poder armarlo. Yo les digo la verdad, si fuese otro robot, no sé, un Gundam, qué sé yo, creo que me aburriría un poco. Pero porque no lo llevo muy adentro, ¿no? A pesar de que Gundam me súper encanta porque los modelos son, pero buenísimos, buenísimos. Incluso reconozco que son mejores que Massinger Z los modelos. Pero Massinger Z lo tengo en el corazón, al igual que Gran Massinger. Y yo, y eso que Gran Massinger, solo vi un solo episodio que fue cuando lo mataron a Massinger Z. Que ahí apareció Gran Massinger. Nada más, es el único episodio que más tengo grabado en mi cabeza. Después sí, muchos años más tarde me vi la serie completa. Pero la serie completa ya la vi en otro estado de ánimo. Que ya obviamente lo vi con todo el hype del mundo. Pero no estaba tan emocionado como cuando tenía 5 o 6 años cuando me vi esto, ¿no? Pero igual sí, lo sigo teniendo ahí taladrado en la cabeza y en la retina. Y me sigue súper copando, me sigue gustando mal. Y cada tanto lo vuelvo a ver. Volviendo a lo que estaba diciendo. Me encanta a mí esto y lo disfruto sinceramente porque es un único que lo llevo muy en el alma. Y quiero llegar con esto a ustedes también, ¿no? Que lo armen por pasión más que porque yo lo estoy armando, ¿no? Aunque bueno, si les incentiva me pone muy contento también, ¿no? Porque también es parte de todo esto. Pero más allá del incentivo, prefiero que sea por amor a esto, ¿no? Por amor a la nostalgia, ¿no? Así que bueno, amigos Z, les iba a decir algo más. Pero como siempre me súper olvidó de todo, ¿no? Y después cuando... Ah, ahí está, me acordé. La bolita esta, en caso de que le llegue a Gramassinger, ¿no? La bolita esta de acá. Yo cuando la armé, cuando armé la parte izquierda. Me ha quedado la parte inferior de la bolita medio abierta. Y yo no le presté atención en ese momento porque digo, bueno, ¿será que es así? Porque va presión, ¿no? No va atornillado esto, va presión. Y cuando armé esta, la parte derecha, me pasó exactamente lo mismo. Y me quedó la parte inferior medio abierta. Y dije, no, no tiene que ser así. Porque si me queda arriba cerrado, por lógica, abajo también tiene que quedar cerrado. No tengo que ser yo tan bonachón y decir, bueno, es así, qué sé yo. No, no. Lo que hice fue agarrar, hice presión con las manos y ahí hizo un tac. Y ahí terminó de enganchar y quedó fijo. Ya no quedó ninguna abertura en la bolita. Hice exactamente lo mismo con la parte derecha. Hizo tac y ahí enganchó. Así que les recomiendo, amigos Z, que si están armando justo, si van por esta parte de acá de la bolita, apreten ahí, tac, arriba y un poco abajo. Yo sé que la parte de abajo es un poco difícil de apretar porque tenemos esta parte de acá todo. Pero háganlo sin vergüenza, sin miedo. Ahora ahí, pac, y listo. Y ya queda, ¿no? Les digo para que estéticamente les quede bien, ¿no? Y que no se vea esa abertura. Aunque igual no se va a ver casi nada porque esta parte, como ya han visto acá también, queda muy tapada. Así que bueno, amigos Z, nada más que agregar, yo muy contento acá con mi Messenger Z y mi gran Messenger que ya está empezando a tomar forma. Y con ustedes que ya están terminando el Messenger Z allá en España y que en México ya van más de la mitad. Así que bueno, amigos Z, estamos todos de fiesta este año. Y como decimos siempre, que pasen un absolutamente maravilloso e impresionante día que cumplan cada uno de sus sueños así como este, que es uno de los mejores que estoy viviendo en mi vida, muchachos. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, amigos Z. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!